Hoy vengo a tu presencia Mis pecados no están ocultos ante ti Tú ya lo sabes todo Y me arrepiento de verdad Aquí estoy, límpiame Trae tu luz a mi ser Que no quiero ocultar Mi maldad ante ti Aquí estoy, clavo a ti Tu perdón llegue a mí Y vuelve a ocupar El primer lugar en mí Hoy vengo a tu presencia Mis pecados no están ocultos ante ti Tú ya lo sabes todo Y me arrepiento de verdad Aquí estoy, límpiame De tu luz a mi ser Que no quiero ocultar Mi maldad ante ti Aquí estoy, clavo a ti Tu perdón llegue a mí Vuelve a ocupar El primer lugar en mí Aquí estoy, clavo a ti Aquí estoy, clavo a ti Aquí estoy, clavo a ti Mi maldad ante ti Aquí estoy, clamo a ti Tu perdón llegue a mí Vuelve a ocupar El primer lugar en mí Sí, Señor Sé tú el Rey de Reyes En nuestras vidas Ocupe el primer lugar, Señor Pastoreanos, llévanos A los pastos verdes Alimentanos, danos Conforme a tu propósito Y a nuestra necesidad Porque solo tú eres nuestro buen pastor Y en tus brazos, Señor, estamos recogidos Tranquilos y en paz Nos sentimos como ovejas tuyas Amén 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 Amén